Entonces, ¿a qué se debe la variación isotópica de lava? Bueno, pues, cuando ha habido en la Tierra, ahora estamos en una época interglacial. Como ya sabéis, el dodoceano es una época caliente. Época caliente, ¿qué quiere decir? En general, la temperatura un pelín más elevada, no mucho más, un poco más elevada, pero sobre todo, lo que quiere decir es que en los casquetes polares hay poco hielo. Hay poco hielo. Cuando es época glacial, en los casquetes polares hay mucho hielo. Pero ese hielo no es agua de mar congelada, sino que es simplemente la nieve que se va acumulando de año en año en el casquete polar y en invierno no se funde. Con lo cual, va creciendo cada vez, cada vez, cada vez el polo. Toda la envoltura de hielo en los polos. Si el agua tiene dos isótopos, el oxígeno 18 y el oxígeno 16, evidentemente, ya os lo podéis imaginar, tiene un poco más de... la presión de vapor es un poco más alta la del oxígeno 16. Se evapora más agua de oxígeno 16 que agua de oxígeno 18. Con lo cual, cuando estás en época glacial, vas acumulando en el polo agua con oxígeno 16. Preferentemente, no a 100%, pero preferentemente acumulas agua enriquecida en oxígeno 16. Quiere decir que el océano se enriquece con agua en oxígeno 18. Y esto es lo que representa aquí. Entonces, cuando tenemos esto, periodo glacial, tenemos un casquete polar glacial, un casquete polar gordo, y mucho oxígeno 16 en el agua del casquete polar, y mucho oxígeno 18 en el agua del mar. Cuando estamos, como ahora, en el periodo interglacial, tenemos poco hielo en los polos, por tanto, menos proporción de oxígeno 18 en el mar. Y entonces, el estudio, lo que hicieron estos hombres que os he enseñado antes, fue empezar a coger columnas sedimentarias, y a cada nivel cortar en trocitos el testigo y analizar la composición isotópica de oxígeno 18, oxígeno 16, de los esqueletos de los foraminíferos. Evidentemente, para evitar problemas, aislaban una especie de foraminífero, y para la misma especie, pues, analizaban la composición isotópica. Y entonces, lo sorpresa, se encontraron con que había como una regularidad, una periodicidad de cambio de más nivel de oxígeno 18, menos nivel de oxígeno 18, más nivel, etc. Esa periodicidad se estudió y se comparó con la teoría de Milankovic. Y aquí tenemos, digamos, el perfil de insolación, esto es el perfil de insolación, estos son años, esto es hace 400.000 años, esto es ahora, pues este es el perfil de insolación que predice la teoría de Milankovic. Cómo tiene que cambiar la insolación que recibe la Tierra, la insolación media. Y aquí tenemos la curva medida a partir de los isótopos de los foraminíferos en los sedimentos. Hay que decir, tú podías ir a cualquier sedimento de cualquier punto del mundo y te salía una curva parecida a esta. No igual, pero parecida. Con lo cual, empezamos a tener una idea de que lo que estamos viendo con estos dos isótopos es una oscilación regular, una oscilación global. Es algo representativo de todo el planeta, no una cosa específica de este sitio, sino una cosa general. Bueno, entonces se vio que teníamos estas curvas en general y se comparó con las de Milankovic. Claro, uno puede decir, ¿esta curva vosotros creéis que se parece a esta? ¿Qué os parece? ¿Son iguales o no? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Para nada? Bueno, entonces, ¿me puedes ir diciendo? ¿Para qué hablamos de todo esto? Bien, pues es una pregunta. No, lo que pasa es que hay una técnica que se llama análisis de frecuencias. Y tú puedes analizar, cuando tienes una curva en el tiempo, tú puedes analizar las frecuencias que la forman. Es decir, hay unas frecuencias específicas. Y aquí el punto es que al analizar la curva de isótopos se vio que las frecuencias o los periodos que daban lugar a esa curva de isótopos eran los periodos de 100.000 años, 41.000 años y en torno a los 20.000 años. Es decir, los mismos periodos que había predicho la teoría de Milankovic. Este es el punto. Es decir, que cualitativamente, cualitativamente, las dos curvas son iguales. Cualitativamente. Lo que pasa es que ya estos son los periodos que tú encuentras en la curva de los isótopos y estos son los periodos y sus amplitudes predichas por Milankovic. Entonces ya se ve que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, Milankovic, en sus cálculos astronómicos, que después otros lo repasaron y estaban de acuerdo, predice que el efecto de la excentricidad tiene que ser pequeño. En cambio, la medida isotópica en la Tierra, en el planeta, demuestra que la amplitud es la mayor. Entonces, otros, la precesión, según Milankovic, tenía que ser una influencia importante y, en la medida en Tierra, sale menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero quiere decir que los que se dedican al estudio del cambio climático, afortunadamente, tienen más trabajo. Porque si no, si se hubiera demostrado que lo de Milankovic salía cuadrado perfecto a lo que se observa, pues se ha acabado el trabajo para la gente. Pero no, quiere decir que desde, es decir, esa influencia general de la insolación que recibe la Tierra, cuando este efecto de insolación interviene con la dinámica terrestre del clima, aquí hay efectos de amplificación y efectos de amortiguamiento y, por tanto, si queremos entender cómo cambia el clima, tenemos que entender esos efectos. Entonces, aquí bajamos del cielo a la Tierra. ¿De qué depende el clima en la Tierra? El clima depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de la interacción entre el mar y la atmósfera. Entonces, como sabéis, el mar tiene unos ciclos. Cuando hablamos del mar sería el último cambio geográfico importante que ha habido en la Tierra que ha sido hace unos tres o cuatro millones de años, que es cuando se cerró aquí, en Panamá. Se cerró la conexión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. A partir de este momento surge aquí la corriente del Golfo y, por tanto, tenemos este ciclo. También se forman otros ciclos, como aquí en el Pacífico, etc. Estos ciclos son debidos a la fuerza de Coriolis, etc. Pero bueno, de todos estos ciclos que hay, el más importante es este, precisamente, el de la corriente del Golfo, a nivel planetario. ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo te coge agua caliente y muy salada del mar del Caribe y te la lleva hacia Europa. Hacia Europa, hacia aquí, enlaza con esta corriente y por aquí, por Europa, nos lleva agua caliente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la península ibérica. Bueno, la península ibérica tiene una latitud, todos lo sabéis, más o menos 40 grados norte. Muy bien. Tenemos un clima bastante aceptable, bien, o bueno. Si nos vamos a la misma latitud, aquí, en América, estamos entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues a la misma latitud, por ejemplo, en invierno, en invierno, en Nueva York, por ejemplo, se les llega el agua del puerto. O sea, tienen un clima mucho más frío que nosotros tenemos aquí en la península ibérica. Si miramos la península escandinava, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, sí, aquí está Tromso, el norte de Noruega. En invierno hace más frío, evidentemente, que en la península ibérica, pero aún así, ahí la gente vive todo el año. Si nos ponemos a la misma latitud y vemos aquí en Groenlandia, en Groenlandia no vive nadie. Hace demasiado frío como para poder vivir. Y eso es debido al efecto de calentamiento de la corriente del Golfo. De hecho, si miramos el planeta desde el Polo Norte, ¿qué se ve? Bueno, bueno, esto sería el hielo del Polo Norte. Le falta un trozo, le falta este trozo. Aquí falta hielo, porque si no hubiera la corriente del Golfo, bueno, simplemente por el efecto solo de la inclinación de la Tierra, aquí no está, porque nos llega el agua en la corriente del Golfo y nos funde el hielo, el hielo que hay por aquí. O sea, nos llega la corriente del Golfo y funde todo ese hielo. Pero si no, el Polo Norte cogería un buen trozo de toda la península escandinavia. Bien, bueno, pues esto, evidentemente son buenas noticias para nosotros, es decir, que tenemos que estar agradecidos a nuestros abuelos porque fueron a vivir en un sitio, digamos, bastante decente. Pero, digamos que aparte de este punto, también tiene una significación planetaria. No solo nos va bien a nosotros, sino que lo que ocurre también es que el agua que llega aquí arriba es un agua, claro, al calentar otras cosas se enfría, pero todavía conserva mucha sal y se nos convierte en un agua fría, el agua fría y densa porque tiene mucha sal y se convierte en el agua más densa de todos los océanos, de todos, todos los océanos del planeta. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues se enver. Se enver. Se enver. De formación de lo que se llama agua oceánica profunda, o agua atlántica profunda, pero que es la más densa. Y esa agua que se hunde por debajo, el mar pasa por aquí y después llega a, da la vuelta a la Antártida, alrededor de la Antártida también se hunde agua, pero menos. O sea, no es tan densa como la que se hunde aquí. Y por tanto, hay todo un mecanismo de circulación de agua que tiene, digamos, este ciclo en superficie, serían las líneas rojas y en profundidad, las líneas azules, que todo esto es lo que se llama la circulación termoalínea. Este sistema no es un sistema pequeño, o sea, la cantidad de agua que se hunde aquí son del orden de, que se llama, son unos 17, que son 17 millones de metros cúbicos por segundo. Esa cantidad es como, más o menos, casi 100 veces el caudal de todos los ríos del mundo. Quizá no llegue a 100 veces. O sea, que no es una cantidad insignificante. O sea, una cantidad de agua brutal. Bueno, pues esto funciona ahora, cuando es época internacional, cuando es época glacial, eso no funciona. O funciona muy mal. O sea, entonces, precisamente, es que, si avanza el hielo, precisamente, es porque no hay el mecanismo de la formación de agua profunda, el mecanismo, la corriente del golfo, y por eso, se va avanzando cada vez más el hielo. Por tanto, en cierto modo, el sistema climático en general, tiene que, esto si fuese el polo norte y esto, el polo sur, tenemos, ahora, tenemos formación de agua atlántica profunda que empuja por el fondo del Atlántico agua para abajo y tendríamos el efecto de aguas formadas alrededor de la Antártida que empujan por el otro lado. Tenemos unos que empujan por aquí y otros que empujan por ahí, por el fondo. Nosotros no nos enteramos de esto porque estamos en la superficie, pero eso es un punto importante de cómo funciona el clima. Ahora, que estamos en época interglacial, estamos así, cuando ha sido época glacial, avanza el hielo y fijaros, es que hay hielo cubierto toda Inglaterra, cuando ha sido la época más intensa de la época glacial, toda Inglaterra, todas las islas británicas cubiertas por el hielo y el mar del norte, todo hielo. O sea, que no... que no... Gracias por ver el video.